Hasta el día de hoy Yo de haber no me quedo Hasta el día de hoy Porque ya me cansé de ser siempre En tu juego Que te tengo Porque yo, yo no puedo Puntas en amor Ya no sigas llorando Y otros brazos que están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó y a lo ver Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y quedará tu conciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos que estarán esperando Y ahora no sigas llorando Hay dolor Y el cerebro Puro sentimiento Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Yo de haber no me quedo Hasta el día de hoy Ya me cansé de ser siempre Tú me cansé de ser siempre Tú me cansé de ser siempre Yo de haber no me quedo Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me he ido a salir Con el tiempo a tus pies, si acabo ya lo ves Fue por tu culpa y ya no me interesas Fue por tu culpa y gritarán tu conciencia Tú mataste el amor, ya no sigas llorando Fue por tu culpa porque no valoraste Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me he ido a salir Con el tiempo a tus pies, si acabo ya lo ves Fue por tu culpa y ya no me interesas Fue por tu culpa y gritarán tu conciencia Tú mataste el amor, ya no sigas llorando Y otros brazos me salen llorando Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me he ido a salir